Buenas noches amigos televidentes, las ciudades son una extensión de nuestras casas, en ellas habitamos y en ellas disfrutamos el tiempo más preciado con nuestra familia. Nuestra ciudad debería ser tomada por cada uno de sus habitantes como nuestro propio hogar. Al apropiarnos de la ciudad, el concepto y los valores cambian. Si planeamos con antelación el mantenimiento de nuestras casas, buscamos que la inversión sea de largo plazo. En nuestra ciudad debemos hacer lo mismo. Por eso proponemos que nuestra inversión para el mantenimiento de la ciudad sea proyectada a largo plazo, que nuestras calles sean disfrutables, sean espacios de convivencia, sean lugares compartidos. Dejemos de ver la infraestructura de nuestra ciudad como responsabilidad de todos y a la vez de nadie. Ejemplo de ello son nuestras calles, que año con año son reparadas y año con año aparecen baches cada vez más frecuentes. Hace apenas cuatro meses nuestras calles lucían pavimentadas para recibir los Juegos Panamericanos. Hoy están dañadas por la sorpresiva lluvia de febrero, que en solo cinco días deja estragos en todas las zonas de la ciudad. Como empresarios constructores insistimos que se invierte en la construcción de pavimentos que requieran solo mantenimiento, no reparaciones mayores como se viene haciendo año con año. Hoy son los pavimentos, las carreteras y caminos, mañana son los colectores, la energía o la vivienda. Por eso proponemos hacer una sola planeación integral del mantenimiento que la ciudad requiere y comenzar en un corto plazo con una calidad de largo plazo. Mantengamos a nuestra ciudad como nuestro hogar. Muchas gracias. Buenas noches.